Francisco Javier García, quien fugió como vocero, sostuvo que la agresión a la Casa Nacional del PLD estuvo dirigida por una instancia superior al director de la policía. No estaban haciendo absolutamente nada, ni consigna, ni piedra, ni goma, y sin embargo fueron atacados a macanazo y a bombazo. Sin embargo, los que estaban del otro lado, un grupo de la denominada Marcha Verde, aliada del PRM, a esa no fue tocado ni con el pétalo de una rosa. Sobre el caso, Calamar dijo que se ha violado el debido proceso a los encartados con la filtración de contenido de la investigación a algunos medios de comunicación. De que la libertad es parte del derecho de defensa de la persona. La presunción de inocencia es parte del derecho de defensa de la persona. En otro orden, Francisco Javier negó que se haya referido de manera personal a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, de la que reconoció su honestidad como profesional y funcionaria del sistema judicial. Siempre he tenido un concepto que mantengo. Ha sido durante su carrera una gran profesional, apegada a principios éticos, una mujer capaz, honesta y de conducta intachable. En otro orden, Francisco Javier García dijo que continuarán con la programación de las actividades proselitistas pautadas para este fin de semana, excepto la marcha anunciada para el domingo, en respeto al azueto de la Semana Mayor que inicia con el domingo de Ramos. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.